¡Hala! Miren qué color, mi gente. Miren qué color, mi gente. Miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. Miren lo que, mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos algo muy especial, algo nunca he hecho en este canal, mi gente. Vamos a hacer una chichigua grande para ponerle un swing con 10 gilet. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Entonces, miren, miren el tamaño de la chichigua. Como muchachos y chichigua, no es que la vamos a poner gilet. Si a este video les llega a gustar, quiero que les den like, se suscriban a nuestros canales. Los links están en la descripción de este video. Nosotros hemos llegado a la conclusión, mi gente, de calmarle el nombre al canal. Debido a que Guastianos TV era el nombre de un proyecto universitario que comenzó en la universidad UAS. Por eso nos llamábamos Guastianos TV, que significa Miembros de la UAS, que así se denominan los Estudiantes de la UAS. Se denomina como fue Guastiano. Decidimos cambiar el nombre, ya que ese nombre no va de acuerdo al contenido que nosotros estamos haciendo actualmente. Por motiva del coronavirus, mi gente, ya no estamos haciendo ese tipo de contenido. Por lo tanto, le vamos a cambiar el nombre al canal. El nombre fue un poco complicado, la decisión del nombre. Porque por cierta parte no se sintieron a gusto, pero se lo entiende. Pero por otra parte hay que tener conciencia también, porque ya el nombre ha cambiado varias veces. Ahí en pantalla están apareciendo los primeros videos del canal y el nombre que tenía. Como pueden ver ahí, se llamaba anteriormente Un Chin de Curiosidad. Y luego de, le cambiamos el nombre a Guastianos TV porque comenzamos con el proyecto universitario. Y ya por motivo de que no estamos haciendo nada referente al proyecto universitario, le vamos a cambiar el nombre mientras tanto. Le vamos a poner el nombre Amarillo HD. ¿Por qué le vamos a poner ese nombre? Si ese es mi nombre personal y no un nombre grupal. Eso no significa que ya con ese nombre Wilson y Maifel y el peluche estén excluidos del canal. No, mi gente, al contrario. Seguimos siendo el mismo team. Lo único que el nombre es variado para también evitar problemas. Y yo espero que ustedes sigan apoyando, mi gente. Porque en verdad lo que importa no es el nombre. Lo que importa es el contenido. Y yo creo que ustedes sigan apoyando, mi gente, como siempre lo han hecho. Y vienen muchas cosas nuevas también, mi gente. Le vamos a dar muchas oportunidades a los nuevos, también a los nuevos talentos que quieren darse a conocerlo. Lo vamos a ayudar. Así que yo espero que ustedes apoyen este proyecto, mi gente. Ya está rey de la chichiva, mi gente. Vamos a ayudar a Maifel a pegar la cola y a ponerle los gilets que tenemos por ahí. Hola, mi gente. Vamos allá. Bueno, mi gente. Estamos en el proceso. Ponemos el giletón que va para arriba. Estamos en el proceso. Ponemos el giletón que va para arriba. Ponemos el giletón que va para arriba. Más adelante les vamos a mostrar de qué tamaño quedó el giletón de nuestra cola. Pero él no está haciendo nada de loco. Tírala al piso. Ya se pegó. Tienen que echarle aire. Esto no está la teja de benjera. Tienen que echarle aire. Yo para el tírala al piso. La giletón es así. Esa menos. No se puede. No se puede. No se puede. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 5 4 5 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 6 6 7 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 17 18 19 19 19 19 20 bueno mi gente desde ahora en día que tal le pareció esta chichigua mi gente para mí es una ganga está heavy heavy dame a grabar el amarillo para allá atrás ver qué es lo que tiene demasiada cola miren eso también a grabarlo para que me diga su experiencia bueno mi gente como pueden ver ahí esa fue la obra maestra que hicimos el día de hoy no chichigua con 10 gilet mi gente se ve chiquita la cola aquí pero si la bajamos en la hora le da la vuelta a la cancha la cancha de básquetbol donde donde jugamos entonces se ve chiquita y la cola pero sinceramente está larguísima la cola y bonita que se ve esa cola derechita está negrita la cola no sabana negra nos quedaron un par de pedazos más de cola la chichigua pero no sé lo que hicimos poner porque se me hace un poco complicado desde el piso y después me llevo una chichigua la comida no es lo que sé me tengo que poner tu experiencia con ese swing lo único malo lo único malo que si tú pierdes la chichigua pierde todo la vida y nosotros no tenemos más cola porque harían como que no está trabajando ya tú sabes vamos 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 valió la pena sacrificio luego de haberle dedicado varias horas a chichigua haciéndola y pegando la cola de la cámara que dejamos un buen pedazo dejamos como la mitad de la cola todavía queda disponible pero también para volverla con la zona completa haría que su visión de ser un plato una cuarta planta porque aquí en la cancha se va a ser incómodo por la mat y la que la casa es un bobo mi gente y más que tiene giles que se agrega agarrado se quedan agarrado donde sea entonces yo creo que la experiencia fue fue buena valió la pena sinceramente yo creo que ustedes comenten también si quieren que nosotros hagamos una más grande y una chichigua bonita también porque ese chico estaba fea más adelante si ustedes comentan y ustedes dan like a este vídeo si ustedes apoyan este vídeo vamos a hacer una chichigua más grande más bonita con más cola y con 60 giles mi gente porque esta tiene 10 pero vamos a una con 60 giles así que especialmente suscríbanse a otros canales claro claro aquí pues ah 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 ah